Si tienes un eguince, algo que se suele usar muy comúnmente, sobre todo al principio de la recuperación, son los vendajes. Al final, si no te lo pone alguien que sepa, seguramente no te lo pongas. Así que, para que no te pongas una tobillera de compresión, que es la típica esta, que realmente no tiene, y ahora te voy a explicar el porqué, no tiene una gran capacidad de limitación del movimiento, ya que limita todo y eso tampoco lo queremos, voy a comentarte un tipo de vendaje fácil que puedes realizarlo, lo vas a ver mientras te lo explico, y que seguramente sea muy efectivo a la hora de que, sobre todo, tú hagas una práctica deportiva, te hagas salir a la calle, sobre todo esos primeros días que tienen mucha inflamación y mucha limitación del movimiento. Vamos allá. Antes de nada, recordarte que este vídeo forma parte de la semana del esguince, la cual todos los días estoy hablando sobre esta temática del esguince, de forma que tú puedas llegar a recuperarte al 100% con el contenido. Y no solo eso, sino que el punto más especial va a ser el 28 de mayo a las 7 de la tarde, te espero en mi evento gratuito, esguince cero, en el cual todo esto va a cobrar un sentido conjunto para saber cómo vas a recuperarte. Si quieres acceder a esto, simplemente muy fácil, tienes que meterte en el link de la descripción del canal del WhatsApp y a partir de ahí ya estarás dentro, obviamente gratuito y exclusivo. Vamos con el vídeo. A ver, el vendaje parece algo muy fácil, pero es importante destacar varios puntos. El primero es el porqué es necesario. Cuando tenemos un esguince perdemos una gran capacidad de función en el tobillo. Por cierto, para no perderte ningún vídeo de la semana, sígueme, dale a like y, sobre todo, actívate la campanita para no perderte ninguno. Esto se traduce a pérdida de capacidad de estabilidad, de fuerza, de movilidad, nuestro control motor propio... Pero dentro del esguince es muy importante resaltar que, si no tenemos fuerza, tampoco vamos a tener una capacidad de estabilidad y, por lo tanto, también vamos a tener una limitación de la movilidad. Entonces, con un vendaje vamos a conseguir que esa estabilidad y, por lo tanto, falta de equilibrio que vamos a tener se supla. ¿En qué sentido? Cuando nosotros hacemos, sobre todo, una práctica deportiva o vamos por la calle andando, necesitamos estabilidad en la pisada porque, si no, a la primera de cambio que haya algún tipo de relieve que no nos esperemos, nos vamos a caer. Con un vendaje limitamos mucho esos dos movimientos en los cuales el esguince de tobillo lateral se ve muy afectado. ¿Cuáles son estos movimientos? El esguince de tobillo lateral siempre, o en el 99% de los casos, va a hacerse por un movimiento. Y es que el mecanismo de lesión del esguince es la inversión del tobillo, que es un desplazamiento lateral por el cual va a quedar solamente apoyado el borde lateral de nuestro tobillo, de nuestro pie, mejor dicho. Por lo tanto, esto expone a toda esa zona lateral a un estiramiento y este estiramiento es el que lleva a la lesión. Aparte de esto, es muy común que no solo sea por esta inversión, sino que también se le sume una flexión plantar de los dedos. Esto significa que, aparte del pie hacer esa lateralidad, también desciende los dedos. Entonces, en esa posición es en la cual se lesiona. Y no solo se lesiona eso, sino que también se lesionan los flexores dorsales, es decir, toda la cara anterior de nuestro pie, de verdad, de nuestra pierna, en la cual están todos esos músculos que nos elevan los dedos hacia arriba. Esto es muchas veces, porque como vamos por la calle, tampoco levantamos mucho el pie. Como no lo levantamos mucho, nos podemos llegar a tropezar con algo que veamos y este tropiezo, que es en una inversión, inflexión plantar de los dedos, lleva a la lesión, principalmente, de los ligamentos de la zona lateral, que es lo que crea el esguince. Entonces, ¿qué estamos buscando con el vendaje? Estamos buscando limitar tanto la inversión como la flexión plantar, ¿vale? Es decir, llevar el pie a lo contrario, llevar el pie a una zona en la cual esté más arriba y, por lo tanto, como hemos perdido la capacidad esa de llevarlo arriba, porque justamente la musculatura que hace ese movimiento y los ligamentos están o parcialmente rotos o con cierto daño y no tienen tanta actividad, necesitamos un apoyo, ¿no? Necesitamos que esa estructura se mejore. Por lo tanto, aquí entra el tema del esguince. Para el esguince, vamos a enseñarte uno, porque al final es el más práctico, no es tan caro como otro tipo de venda. Es una venda elástica prototipo, ¿vale? A ver si se enfoca bien. Ahí ya estás viendo, ¿no? Vale, es interesante que os compréis la que tiene las guías, porque ahora vas a entender que el vendaje tiene una forma que es en espiga, es como una espiga y, por lo tanto, para seguir ese transcurso del vendaje es muy interesante. Vamos a meternos en el vendaje, ¿no? Nos hemos dicho que vamos a limitar ese movimiento de lateralidad y también que los dedos vayan hacia abajo. Por lo tanto, el vendaje, vamos a dejar el pie hacia arriba y hacia aquí. Es decir, hacia la eversión, que es el movimiento contrario de lateralidad, y hacia la flexión dorsal de los dedos. Por lo tanto, vamos a usar la venda y es muy importante, ya va para hacer aquí cómo vamos a hacer el vendaje, es muy, pero que muy importante el comienzo. Y es que hay una premisa que se va a cumplir siempre en todo vendaje, en este vendaje, mejor dicho, que es que tienes que tener el tobillo en 90 grados. Esto significa que tu pie tiene que estar perpendicular a tu pierna, ¿ok? ¿Entendido, no? Entonces el tobillo va a marcar los 90 grados, un ángulo recto. ¿Esto por qué? Porque si lo hacemos con el tobillo vencido hacia abajo, ¿qué pasa? Que lo que queremos limitar es el movimiento justamente ese. Por lo tanto, si no lo limitamos, vamos a hacer un vendaje que ya parte de una posición que no queremos. Y si parte de esta posición recta, en estos 90 grados, ya estamos limitando esa flexión plantar de los dedos, es decir, ese descenso de nuestro tobillo. Vamos con el vendaje en sí. Para empezar, esto es muy, pero que muy, pero que muy importante, hay que empezar desde el dedo meñique hacia el dedo, hacia el primer dedo. Perdón, meñique no, borralo que no se llaman así. Desde el quinto dedo hasta el primer dedo, no al revés. ¿Esto por qué? Porque si lo hacemos al revés, estamos reforzando el movimiento de inversión. Entonces, como lo que queremos es llevar el pie a eversión, lo que vamos a hacer es empezar desde el quinto dedo hasta el primer dedo y ahí empezar a rodear. ¿Ok? Como te estás dando cuenta, es un movimiento en círculos, en ocho. Entonces, lo que hacemos es rodeamos, rodeamos y ya aquí vamos a pasar por debajo del talón para volver y hacer como si fuera una X. ¿Vale? Justamente, si te das cuenta, quedan por delante, por el empeine, quedan así en una X. Entonces, una vez pase esto, ¿qué hacemos? Pues volvemos a hacer lo mismo, volvemos a... Eso es, ir por detrás y vamos otra vez por detrás del tobillo. Y así vamos rodeando. Lo que tenemos que intentar es que se vaya formando, como te estás dando cuenta, una espiga en la zona del empeine. ¿Vale? Entonces, te das cuenta de lo rojo que vaya coincidiendo en la guía. Por eso te digo que es tan importante o medianamente importante que te lo compres con la guillita. Porque con la guillita vamos a poder seguir el movimiento bien. Bien, recuerda las premisas que te he dado, ¿vale? El pie siempre en 90 grados y el vendaje siempre va desde el quinto dedo hacia el primer dedo. ¿Vale? No lo hagas al revés. Aparte de esto, también el tema del juego de presiones. Esto no es tan interesante y significativo, pero bueno, puedes añadirlo. Si quieres hacer un juego de presiones con el vendaje, al principio, apriétalo un poquito más y cuando estés terminando, apriétalo un poquito menos. ¿Vale? Así que tú continúas tu vendaje, continúas por debajo del talón, vas subiendo también por el talón, al igual que por el empeine y poquito a poco vas cubriendo, vas cubriendo, vas cubriendo, vas cubriendo. Hasta que llegamos al talón. ¿Qué hacemos con el talón? Hay dos opciones. Si este vendaje no te lo vas a dejar mucho tiempo, puedes dejar el talón descubierto. Es decir, pon una práctica deportiva y si quieres un vendaje más liviano, piensa que cuanto más venda te pongas, más pesado, más bulto vas a hacer. Entonces, si es para una práctica deportiva o para un momento puntual, que puede durar unas o dos horas, póntelo sin el talón. Si es para más tiempo, póntelo con el talón. ¿Por qué te digo esto? Porque en el talón se puede formar un fenómeno de edema, un edema de ventana. ¿Vale? Entonces, eso es lo que no queremos ni queremos nunca. Así que vamos a seguir haciéndolo, haciéndolo, haciéndolo. Ya, por ejemplo, yo no voy a rellenar el talón, pero tú si quieres puedes rellenarlo si es que vas a estar más tiempo. Y terminaremos arriba y ahí pues cortaríamos, cerraríamos el vendaje. Este es el vendaje en espiga para el esguince lateral del tobillo. Si lo hicieras para un esguince interno, es decir, la otra zona del tobillo, que también hay muchos de vosotros que habéis lesionado, yo también me he lesionado del interno, lo que tiene el fútbol, la verdad, también pasaría lo mismo. O sea, pasaría lo mismo, no, perdón. Lo haríamos al revés, ¿vale? Entonces, lo único que cambiaría es que el vendaje lo vas a comenzar al revés. Vas a comenzar del primer dedo al quinto para reforzar la inversión y tener muy limitada la eversión, que es el que realmente te has lesionado en ese vendaje. Volviendo a este vendaje de aquí, simplemente ya para terminar, destacarte que obviamente es muy interesante las premisas que te he dado y el uso, ¿vale? Si te das cuenta, este tobillo ya está más limitado en cuanto a la presión plantar y en cuanto a la inversión. Pruébalo, cuéntame cómo te va y nos vemos en el siguiente vídeo, que es mañana, hablaremos de cómo gestionar esa inflamación.